Bueno y aquí me vengo con una canción que se llama Vuela Paloma de los Caminantes Vuela Paloma de los Caminantes Vuela Paloma de los Caminantes Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos, vieron sol y mar Solo recuerdos quedaron Tristes por ser tan negados Vuela Paloma de los Caminantes 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 Vuelvemos Vuela Paloma de los Caminantes Vuela Paloma de los Caminantes Vuela Paloma de los Caminantes Vuelvemos Vuela Paloma de los Caminantes Vuelvemos 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 No me faltaría, no me faltaría de mi mamita, porque en tu casa no me puedes ver, pero no me importa si me da miedo, si tú no me entiendes, me vas a volar. No te faltará, no me faltaría de mi mamita, porque en tu casa no me tienes miedo, si tú no me tienes miedo. Voy a cantar, que brilla me da, porque en tu casa no me puede perder, pero no me importa, mi pena me da, tu nombre quiere, me mando a volar. Gracias por ver el video.